El赤 분�igio elegante Tuve 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 Gargano ¡Vamos patrona vieja nomás! ¡Vamos patrona vieja! ¡Vamos patrona vieja nomás! 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 ¡Muchas fotos! ¡Muchas cuadras ahora! ¡Alegaron! ¡Para arriba! – ´Majalita dedicated ¡Otra mía ceo tuviera! ¡Antre mía ceo tuviera! ¡Otra mía ceo tuviera! ¡Otra mía ceo tuviera! ¡Qué grado viejo nomás! ¡Qué grado viejo nomás! ¡Qué grado viejo nomás! ¡Qué grado viejo nomás! ¡ Nuevamente Banco LSVse! ¡ Nuevoalah complete! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Dale, Rafa! ¡Que no griten! ¡No griten! ¡No griten! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, cuatro viejos! ¡Vamos, cuatro viejos! ¡Vamos, cuatro viejos! ¡Vamos, cuatro viejos! ¡Ahí estamos! ¡Gracias!